Se atribuyen al apio propiedades beneficiosas para la salud, como por ejemplo controlar el peso, mejorar la digestión y el estreñimiento, el tener propiedades antiinflamatorias y anti infecciosas por sus antioxidantes, el ayudar a controlar la presión arterial, ayudar a controlar el colesterol, ayudar a controlar la diabetes y un efecto neurogénico, es decir, de proliferación de células nerviosas que ayudaría a la memoria. Estos beneficios se atribuyen a su composición en antioxidantes, en fibra y también en vitamina C, vitamina A, vitamina K, ácido fólico, en potasio, pero están en pequeñas cantidades, es decir, que el apio consumido en sí mismo es posible que no tenga tanto efecto beneficioso y el efecto se potenciará si se consume en el contexto de una alimentación saludable, rica en verduras y en frutas. El riesgo está en las reacciones alérgicas que pudieras tener y por supuesto hay que ser prudente y no exagerar en caso de mujeres embarazadas.